El gobernador Martín Orozco Sandoval, al realizar una visita de supervisión al Laboratorio Estatal de Salud Pública del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, hizo un llamado a la sociedad a confiar en el trabajo que se realiza en este centro de análisis, pues se cuenta con 5.000 pruebas para el diagnóstico del COVID-19. En derecho a vientes pertenecientes a LIMS, ISTE e ICEA, a un lado que se cuenta con el respaldo del personal sanitario calificado y especializado, lo cual garantiza que la detención de casos, tanto positivos como negativos, será oportuna y pertinente. Para contener la propagación de este virus, el mandatario estatal aseguró que es el único recinto en la entidad certificado y avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para la toma de procedimientos, análisis clínicos y diagnósticos de pruebas para la identificación del coronavirus en personas provenientes del extranjero u otras partes del país que se les considere por su sintomatología como portadores de este virus, además de aquellas que a través del programa Sentinela sean sujetos de estas pruebas. Asimismo, indicó que este centro de análisis ha aplicado a 6 de abril más de 670 pruebas para el diagnóstico de coronavirus, lo cual ha permitido analizar dichos datos para conocer el comportamiento de este virus en la entidad y ajustar las medidas preventivas en función de su evolución. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.